Barranquilla De olor a loca vamos todos a gozar Se prendió de la fiesta y esta fiesta De olor a loca vamos todos a gozar Ya llegó la papallera, busquen gorros y sombreros A ti pa' ser pa' esta suegra pa' bailar soy el primero Se prendió de la fiesta y esta fiesta De olor a loca vamos todos a gozar Se prendió de la fiesta y esta fiesta De olor a loca vamos todos a gozar Piñetas y serpentinas, con confetis y pelucas, sabroso gozar la vida disfrazada de Doña Ruca Juan Pertuz, Alcira y Amarando de Esma, Barranquilla nos espera ¡Cartagena y su onda de noviembre! Se prendió en el ambiente en esta fiesta, y por ahora lo acabamos todos a gozar Se prendió en el ambiente en esta fiesta, y por ahora lo acabamos todos a gozar Se prendió en el ambiente en esta fiesta, y por ahora lo acabamos todos a gozar Se prendió en el ambiente en esta fiesta, y por ahora lo acabamos todos a gozar Se parece al carnaval y a la fiesta, no membrinas, todos vamos a gozar que esta vaina está prendida José Cruz, vuelve la mantecaña Te llegó la hora, te llegó la hora Ya llegó la hora buena, escuchaste a la emisora Te llegó la hora, te llegó la hora Y te pongo a recuchar con mi canto a esta hora Te llegó la hora, te llegó la hora Con Juan Piña estoy cantando, eso es lo que está de moda Te llegó la hora, te llegó la hora Cumpleaños feliz, yo te felicito Aurora Carlos Piña y Chaco Que sigan tres, que sigan tres Que sigan tres, que sigan tres Que sigan tres, que sigan tres